Se conoció el tema de la justicia con la causa, bueno, ¿cómo estás con esa situación? ¿Cómo lo venís manejando? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo muy bien, muy bien, con mi familia, con lo que estuve siempre y bueno, después Dios dirá todo lo que va a pasar. ¿Tenés que presentarte en Buenos Aires? ¿Cómo es el tema? No, no, no. Por ahora no.